y cambio de temporada otra vez entramos en otoño y aunque yo personalmente no cambio de armario porque aquí en las islas más o menos te pones lo mismo es verdad que empiezan a salir de las más abrigaditas o chaquetas y cosas que no nos estábamos poniendo así que aquí les traigo 25 ideas de costuras de otoño para que echen un ojo a ver si quieren hacer alguna todo va a estar enlazado en una lista de reproducción debajo y al final del vídeo y si les gusta este tipo de contenido consideren suscribirse que subo dos vídeos semanales este de hoy es extra y así no se pierden nada que hacemos de todo hay un montón de ideas buenas que a lo mejor pueden adaptar a su armario las otras dos veces que he hecho este vídeo para primavera y para verano les he ido modelando las cosas me las he ido probando para que vieran cómo queda pero ahora evidentemente no me sirven creo que de aquí me sirven 4 o 5 cosas y maria andonita está rota entonces les iré enseñando fotos que tengo de cuando me lo he puesto de hecho en verano hubo cosas que me entraron a presión que ya no me cabían y por la que sí podemos empezar que me sirve es esta blusa de manga japonesa al ser suelta todavía me la puedo poner es comodísima fue súper fácil de hacer puedes trazarla a partir de una camiseta que tengas porque es más ancha y el patrón de la manga va todo seguido es una manga con hombro caído que queda ideal yo creo que le favorece a todo el mundo y de hecho yo me la ponía la otra que tengo también la de lunares porque hice dos me la pongo un poco fajada y queda muy bonita muy discreta y en cuanto a camiseta siempre las camisetas nunca sobran esta está echando una licra y es muy divertida porque tiene un faldoncillo es verdad que la copia de otra que tenía pero se puede hacer fácilmente porque después de eso hice otra así que les dejo el enlace también y esta es una camiseta sencilla pero con manga abullonada entonces como tiene ese toque extra ese toque diferente la hace bastante especial y en blusas o camisas hace tiempo que no hago ninguna pero esta camisa la hice hace bastante hace dos años por lo menos o va a ser tres y estoy muy contenta con ella hice tres de hecho y me las he puesto un montón lo más complicado de trazar puede ser el cuello pero poco a poco va saliendo de resto el resto de las partes la parte del canesú la parte de las mangas los puños e incluso es bastante sencillo es verdad que es un proyecto que tiene muchos pasos pero es muy reconfortante y es algo que siempre tienes en el armario no pasa de moda es un corte clásico y atemporal pantalones es verdad que pantalones no he cosido mucho me gusta muchísimo coser vestidos y faldas entonces bueno aparte del que llevo puesto que es un poco pre mamá no es tanto de otoño tenemos este esto hice tres y la verdad es que quedaron muy bien logré cazar el estampado tienen vistas y una cremallera invisible por el costado es un look clásico atemporal cómodo y sencillo de hacer porque no tiene ni siquiera cinturilla así que se los recomiendo es que claro es verdad que he cosido pantalones pero los pantalones que he cosido últimamente han sido o fueron con patrón de revista eso aquí no hay nada hecho con patrón de revistas sino todo es hecho por mí desde cero o algo que haya modificado para que lo puedan recrear en casa porque si no tienen el patrón no pueden y aunque no haya cosido mucho pantalón es verdad que tengo unos cuantos monos me gusta muchísimo los monos quedan muy bien y la verdad es que es como un vestido tienes el look hecho simplemente con abrochar la cremallera lo que me gusta muchísimo de este es que le hice bolsillos que están casados con el estampado al igual que la cremallera de la espalda que quedó perfecta mira país ideal y aparte de eso también tiene sus vistas su manga es un proyecto genial me gusta muchísimo y he hecho unos cuantos he hecho también de verano por supuesto se los enseño en el vídeo de verano pero este para otoño y además tiene un estampado genial de cuadritos que tampoco pasa de moda nunca temas chaquetas chaquetas tengo unas poquitas que enseñarles y tengo dos que son como de entretiempo ahora que empieza el fresquete estas chaquetas son ideales me encanta esta con un tweet este lo traje de alemania de la luna de miel y la verdad es que me gusta muchísimo y lo interesante es que utilice el orillo para darle un toque gracioso al frente que me encanta y después esta la hice bastante fácil esta fue una costura fácil que pueden recrear en poco más de una hora y esta es la joyita de la corona que tengo ahora mismo porque porque no es que fuera difícil pero sí que estuvo sus pasos porque la chaqueta es no se lo pierdan por si no lo han visto reversible es decir que por el otro lado es así de lunares me fascina me gusta muchísimo utilizar estampados diferentes como pueden comprobar es algo que me gusta mucho mezclar y esta me encanta es una chaqueta ideal para entretiempo para empezar a utilizar ahora en otoño y me gusta mucho como quedó con el cuello con las manguitas es verdad que a la hora de coserla pude haberlo hecho más fácil si la hubiera cosido todo al revés y después simplemente coser el bajo al derecho habría sido mucho más sencillo yo me complique un poco más la vida pero las bomber es algo que voy a hacer otra porque la verdad es que me gusta mucho me la he puesto con faldas me la he puesto con faldas me la he puesto con la puesto con pantalones con vestidos queda bien y claro con el estampado de lunares este estampado es muy clásico y queda bien con todo así que esta es una costura que voy a repetir seguro una chaqueta que me encantó esta es modificada pero seguro que tienen algo en el armario que no se ponen y pueden hacerlo es esta era una chaqueta normal y corriente clásica con bolsillos en lo bajo y la corte no me la ponía y me gustaba para vestidos tener algo diferente estuvieron de moda en invierno estas chaquetas las llaman Spencer en español las llamamos como una chaqueta más torera más bolero pero la verdad es que es ideal es un fondo de armario perfecto y con vestidos me encanta como queda y por supuesto un clásico en cualquier época que se puede hacer de diferentes telas para conseguir efectos diferentes según en la época del año en que te la pongas es un kimono los kimono son ideales este me lo he seguido poniendo ahora en el embarazo incluso con este look creo que me lo puse un día y la verdad es que me gusta mucho es una tela divertida le estás dando un toque a cualquier look aburrido o sencillo que tengas y con los flecos se ve genial y faldas me encanta coser faldas esta la acabo de poner porque me había olvidado de ella es la misma tela que llevo puesta y se pueden hacer muy sencillas no hace falta complicarse demasiado y tengo esta que me encanta de hecho hice tres en telas diferentes así que se las he estado enseñando en diferentes épocas del año tengo una verde en una tela fina que es ideal para primavera tengo esta que es una especie de neopreno casi neopreno es ideal para otoño o invierno aparte de que el estampado retro es lo más y después tengo otra en una especie de lanita que ya les enseñaré en el vídeo de invierno y luego esta la hice el año pasado la hice en enero creo que fue que estuvo de moda las faldas al 10 y esta es preciosa es en un raso y no pasa nunca de moda esto estará de moda pero te lo puedes seguir poniendo que es algo ideal que tener en de fondo de armario y lo que les decía de la mostaza es que es una falda sencilla está un poco arrugada ahora porque le tengo que cambiar la cremallera ven cómo está la tenía aquí metida lo que pasa es que ahora no me estoy dando prisa en cambiarla es una falda sencilla de hacer porque lo que tiene son dos pliegues entonces no tienes mucho que hacer ni mucho que medir tienes que plegar hasta que llegue al objetivo de la misma medida que la cinturilla o sea que ideal es muy sencilla de hacer y viste muchísimo me encanta y una cosa que a mí la verdad es que me gustan mucho son los pichis los pichis es algo es una de esas cosas que o te encantan o los odias pero estos dos son divertidos porque están hechos de hebras ahora mismo están hechos de pantalones que no se usaban en casa este es un pantalón de chándal de mi marido que no usaba entonces la idea era darle la vuelta y ahora es un pichis monísimo me gusta mucho este si me sirve me lo he estado poniendo y la verdad que es ideal lo que pasa es que aunque lo hice en verano es verdad que es un look más de otoño porque al ponerte la camiseta y todo aquí por lo menos da un poco más de calor y el otro que se me acaba de caer lo hice a partir de un pantalón de pana y en este caso no se ven resquicios de lo que era el pantalón lo cual está ideal también porque a lo mejor no quieres que se sepa el resto del pantalón lo utilicé a ver si sale para hacer este bolso o sea que el pantalón está aprovechado al máximo y vamos con vestidos vestidos súper fácil que hacer es este a partir de retales que tengan por casa es muy divertido y la verdad es que me gustó mucho hacerlo es muy sencillo porque lo puedes trazar no tiene cremalleras no tiene botones simplemente tiene un elástico en la manga que se cose muy fácil porque se cose directamente no hay que insertarlo con un imperdible ni nada por el estilo el cuello redondito barco es fácil de hacer y lo que hace es que no tengas necesidad de eso de añadir botones ni nada por el estilo y como es suelto entra y sale bastante fácil a mí ahora no pero bueno que sí que entra y sale me lo he puesto un montón y la verdad es que me resulta súper divertido este vestido está hecho en una especie de encaje elástico una especie lo pueden hacer en algún tipo de punto y me gusta mucho lo hice para el bautizo de mi hijo hace un montón de años y me encanta porque aparte aparte de ser un retal lo hice de forma extraña aproveché como no sabía cómo rematar el bajo el bajo lo hice con los orillos de modo que la tela como estiraba en ambos casos igual en horizontal y en vertical no de hecho a ver en vertical sí puede estar al revés en vertical estiraba más es decir al hilo estiraba más o sea que yo convertí el hilo en contra hilo y la corte en horizontal para aprovechar el orillo y no tener que rematar el bajo entonces lo hice con volantes tiene un elástico en la cintura y queda monísimo me encanta el color coral y aparte de eso es un vestido también atemporal muy setentero tiene una manga así también un hombro caído una manga japonesa y es ideal para cualquier ocasión este vestido también es muy fácil de hacer y ahora estoy un poco disgustada porque la semana pasada se me rompió me lo he puesto tantísimo tiene tantos lavados que la tela está gastada es una pena estoy pensando hacer una falda con él pero quería enseñárselos porque es un vestido muy sencillo de hacer con un botoncito detrás y unas tiras para marcar cintura es muy fácil tiene volantes y para cualquier principiante es ideal y un vestido que parece que tiene muchísimo trabajo pero que en realidad no es difícil de hacer es un vestido cruzado este lo hice tiene muchísimo vuelo aproveché dos retales y combine los colores me gusta mucho hace poco me lo puse pero ya tampoco me sirve y la verdad es que me gusta mucho tiene un elástico en la manguita y mucho mucho vuelo ideal y este último quizás es evidentemente no quizás no evidentemente el más complicado porque porque bueno tiene una manga campanada tiene un escote cuadrado con vistas que en realidad le pude haber puesto forro hasta la cintura logré casar el estampado aquí detrás y tiene una falda de vuelo con un vivo en el volante de abajo es precioso es una pasada se los enseño ahora en otoño porque creo que es un vestido por el estampado que tiene que viste muchísimo te lo puedes poner en cualquier ocasión pero vamos que si tienes una cena y te pones esto va ideal ahí no dije que tiene pinzas francesas que son mis favoritas y accesorios ya les enseñé este bolso vaquero tan divertido que hice tiene su forro y todo y su cremallera la verdad es que me gusta un montón es cómodo es grandote el problema de los bolsos grandes es que al final los acabas llenando y acaban siendo un saco súper pesado pero este me encanta para hacer con cualquier tipo de vaquero que tengas que vayas a tirar es ideal y me gusta mucho lo que le hice con el detalle de los bolsillos que los superpuse y queda fantástico estos bolsos de polipiel se los he enseñado mil veces tienen diferentes detalles en las cuerdas este el rosa es el más largo y también tengo uno en negro con la cuerda amarilla la verdad es que me gustan muchísimo y son cómodos son muy cómodos y como tienen enlazadas a lo mejor te pesan mucho pues te lo cuelgas del brazo es ideal son muy cómodos se limpian fácil y por supuesto pegan con todo y un bolso con el que estado de hábito desde que lo hice es el bolso hobo que no bojo el bolso hobo es súper fácil tiene forma de rodaja de sandía así que tiene parece que no pero tiene gran capacidad porque le puse también fondo y luego añadí unas argollas que tenía por casa y aparte de eso la tira no la cosí junta sino que le hice el detalle de coserla un poco torcida en pirámide para que tuviera un algo extra la verdad que hay un montón de proyectos interesantes que se pueden hacer según la temporada en la que esté y después de todos modos hay cosas que aprovechas en varias temporadas por supuesto pero bueno aquí les dejo unas ideas por si quieren echar unos a los vídeos está la lista de reproducción de un montón de listas de reproducción ya madre mía que se va a llamar costuras otoño 2024 así que bueno échenlo un ojo y ya me cuentan en comentarios chao y no se olviden de suscribirse así no se pierden nada la falda que he hecho con cinturilla es de ahí y la mostaza la mostaza está aquí porque